Los estudios de Harvard por muchos años demostraron que el ser humano ocupa 2% de su capacidad máxima. Después de varios años se demostró que el ser humano promedio, el promedio del ser humano, ocupa 10% de su capacidad cerebral. Si esto es real, quiere decir que si yo estoy siendo promedio hoy, yo podría ganar 10 veces más de lo que estoy ganando. Es una realidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora has ocupado ¿cuánto porcentaje? 10%. 10% ocupa el promedio de la gente. Ok, entonces, aplicando esta lógica, yo podría ganar 10 veces más de lo que estoy ganando. ¿Cómo le doy argumentos? ¿Cómo le doy sustento a esta lógica? Revisando si en verdad hay gente que gane 10 veces más que yo. ¿Ganar 10 veces más de lo que gano hoy? ¿Es posible sí o no? Solo que necesito explotar mi máximo potencial. Entonces, quiero que me entiendan esto y lo vean de esta manera. Hasta el día de hoy, yo probablemente estaba utilizando el potencial promedio. ¿Cuánto es el potencial promedio? 10% de mi capacidad. Pero la gente que alcanza grandes resultados es la gente que va más allá del promedio. Es la gente que empieza a exigirse más en todas las áreas. Si tú regresas a ver una persona que va al gimnasio y es promedio, come bien pero no excelente, entrena fuerte pero no excelente. Una persona promedio llega a cierto estado físico. Pero las personas que se exigen más llegan a tener un músculo demasiado bien esculpido. ¿Qué debe pasar en mi vida para que yo pueda tener un resultado fuera del promedio? Debo estar dispuesto a exigirme más. Muchos de los que estamos aquí no hemos dado el máximo de nuestro potencial y somos conscientes de eso. Hay gente que le dicen que no y se deprime un mes. Hay gente que le terminó la novia y se deprime dos años y no lo supera. ¿Eso es una persona que está dando su máximo potencial? No. Entonces, simplemente para alcanzar un resultado más grande, ¿qué debo hacer yo? Debo estar dispuesto a dar más de lo que he dado hasta ahora. Un potencial mucho más grande, más elevado. Y para eso yo tengo que exigirme más. Pregunta, ¿cómo vas a poder exigirte más? Dos puntos claves. Uno, un entrenador. Necesitas un entrenador que te exija. Es poco probable que tú te exijas más de lo que tú te puedes exigir. Yo me he entrenado físicamente sin entrenador y con entrenador. ¿Y cuándo han sido mis mejores resultados? Todos con entrenador. ¿Por qué? Gus, pero tú eres disciplinado, pero tú te exiges, tú tienes los conceptos, tú tienes todo. Sí, pero soy humano. Igual, yo en mi cabeza tengo limitación. Entonces, yo pienso, hasta aquí puedo alzar. Pero cuando yo entreno con mi entrenador, de hecho, que me está coachando, el entrenador empieza a ponerme peso. Yo tengo en mi cabeza hasta dónde yo puedo levantar. Y la última vez, por ejemplo, yo creo que levantaba, no sé, 30 kilos. Y 30 kilos era mi máximo, 30 kilos a cada lado. Y yo sentía que eso era lo máximo que podía dar. Y de pronto, yo estaba ahí, estaba acostado. El entrenador empieza a cargar el peso. Y yo veo que le mete 50 kilos a cada lado. Y le digo, estás loco, puta, 50 kilos no voy a poder. Y él me dice, mira al frente. Pero igual sé que hay 50 kilos atrás. Y me dice, mira al frente. Y él solo me dijo una cosa, no te psicosees. No te psicosees, esto no pesa. Dale, dale, tú puedes. Eso no pesa. Son los mismos 30, ya te voy a quitar. Son los mismos 30. Y me dejan los 50 kilos y yo empiezo a levantar. Y él, dale, dale, dale. No pesa, no pesa. Dale, dale, dale. Y en mi cabeza era, no puedo creer que esté alzando 50 kilos. Pero ¿cómo yo logro romper mi límite? Cuando tengo un entrenador. Una persona que ya ha roto ese límite y que sabe que tú lo puedes hacer. Todos aquí tenemos un tope mental. Y todos sabemos que llegamos hasta 2,000 dólares al mes. 3,000 dólares al mes. 4,000 dólares al mes. Y cuando ya llegamos a 4,000, nos relajamos inconscientemente porque eso es lo máximo que podemos hacer. Hasta que viene un entrenador y te dice, dale, 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 dale. Todavía no logras nada, dale, dale. Y tú, pero ya estoy en 4,000. Sí, dale, dale. Dale, dale. 12, 15, 20 mil dólares al mes. No tienes idea cómo llegaste cuando confías. Entonces, tal como mi entrenador me dice a mí, no te psicosees con el peso. Yo te digo a ti, no te psicosees con los ingresos. Tú puedes hacer más. Pero primero tienes que tener un entrenador. Necesitas tener a alguien que esté dispuesto a exigirte. Pero solo puedes ser exigido si estás dispuesto a que te exijan. Porque si es que yo a mi entrenador le digo, no, 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 me vas a lesionar. Baja el peso. Yo no voy a hacer más. No voy a hacer más. Por más buen entrenador que yo tenga, ¿él podría sacar resultados? No, lo mismo pasa aquí. Si es que tú tienes a alguien que te dice, dale, 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 si puedes más, dale, vamos, una presentación más, dale. Si podemos trabajar hasta más tarde, dale, si podemos hacer más cierres, dale, podemos tener más clientes. Tu trabajo es creerle, haga caso. Porque es como un entrenador y recuerda, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces usted tiene que ser coachable, tiene que ser entrenable. Primer punto, para que tú puedas empezar a explotar tu máximo potencial, un entrenador. Y segundo punto, el ambiente correcto. Usted necesita estar rodeado de gente que esté dispuesta a exigirse, a dar su máximo potencial. Porque ahí hasta por vergüenza usted va a exigirse más. Cuando usted juega a fútbol y entra en un grupo donde todos juegan súper bien, ¿usted se exige menos o se exige más? Más. ¿Por qué? Por vergüenza. Porque uno no va a quedar mal, entonces veo y puta, aquí todos juegan bien. Uno por lo menos corre, por lo menos choca y te exiges más. Y si tú te mantienes dando el máximo potencial, ¿qué es lo más probable que va a pasar con tu nivel de juego? Va a subir. Lo mismo pasa con las finanzas. Lo más difícil de encontrar es un grupo de crecimiento. Es gente que esté con hambre de crecer. La mayoría de la gente tiene apagada esa hambre. Porque los que tenemos hambre de crecer, afuera nos llaman ambiciosos, materialistas, capitalistas. Y lo hacen ver como algo malo. Y usted tiene que decir, sí soy ambicioso. ¿Cara de ambicioso o no? Sí, obvio. Usted tiene que ambicionar más. Usted tiene que querer más. Si no, ¿qué sentido tiene de que estés aquí sentado? Tú quieres más. Y no tiene que tener vergüenza, sin vergüenza. Usted quiere más. Cuando tú lo empiezas a entender, empieza a cambiar tu psicología. El 90% del éxito es psicología, es solo cómo piensas. Pero tu psicología cambia cuando te rodeas de gente que piensa distinto. Máximo potencial. Uno, entrenador. Dos, el ambiente. Acuérdate siempre, si yo entro a jugar en un grupo de gente que juega muy bien, hasta por vergüenza, voy a empezar a jugar mejor. Lo mismo es en las finanzas. Si usted se mete en un círculo donde todos ganan muy bien, hasta por vergüenza, usted va a empezar a ganar mejor. Y nosotros estamos aquí. ¿Quién quisiera ganar mejor? Y ahí es cuando va avanzando. Obviamente, si a esto le suma inteligencia financiera, revienta su resultado. Porque si yo entro en un ambiente donde todos tienen Rolex en la muñeca, y yo para igualar ese resultado empiezo a endeudarme, no estoy subiendo mi nivel. Estoy mintiéndome. Así es que es lograr exigirte de verdad. No hacer trampa. No haga trampa. Porque al final del día, si mi entrenador a mí me manda a entrenar, cuando él no puede estar presente, y me dice, Gus, tienes que ponerle 50 kilos, y yo le pongo 20 kilos para no cansarme mucho, yo a él le puedo decir que le puse 50, sí o no. No, sí, a él le puedo mentir. A mis compañeros de gimnasio, ¿les puedo mentir, sí o no? Sí, pero a mi músculo, ¿le puedo mentir? Conclusión, al resultado nunca le puedes mentir. Entonces tienes que pensar esto. A mí no me importa quedar bien con el mundo, me importa quedar bien con mi cheque. Yo lo que quiero es ganar más. Y para eso, no hagas trampa. No hay atajo para el éxito. Hay que trabajar. Hay que educarse. Hay que hacer el trabajo. De verdad, hay que hacer lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer para llegar a ganar lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a ganar. Entonces, primer punto para explotar tu máximo potencial, ¿cuál es? Un entrenador. Tiene que conseguir a alguien que le entrene. Necesita a alguien que te entrene financieramente. Que te exija. Y número dos, ¿qué necesitas? Un ambiente. ¿Ya? Entonces, con gente que te obliga, empiezas a crecer. Es más cómodo no exigirte. Siempre va a ser más cómodo no exigirte. Hoy era más cómodo quedarte viendo Netflix. No es tan cómodo que te hayas duchado, arreglado y salido un domingo para venir a capacitarte. Eso quiere decir que hoy te estás exigiendo. Una vez de exigencia, ¿genera resultados? No. El resultado se da cuando la exigencia es constante. Entonces, usted tiene que ser constante. Constante. Primero, autoconcepto. ¿Qué piensas de ti? Una vez que yo pienso que soy logrador, empieza el máximo potencial. Tengo que estar dispuesto a exigirme. En todo lo que tienes que hacer para que tu resultado crezca. Dar el máximo de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!